En 2023, Seibal brindó capacitación en inteligencia artificial a unos 80.000 estudiantes. Para hablar sobre este tema, recibimos a la gerenta general de Seibal, la Florera Jaim. Gracias por venir y por hablar de este tema, que es un tema que en el último tiempo está en boca de todos, la inteligencia artificial. ¿Cómo entonces Seibal ha incorporado la inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Seibal, desde 2017, que tenemos un programa que se llama Pensamiento Computacional, que está dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de escuela, donde semanalmente tienen un espacio de trabajo con un docente remoto que se conecta por videoconferencia y van resolviendo problemas, van haciendo proyectos, proyectos cortos, donde si bien programan y si bien usan, por ejemplo, placas programables o las computadoras, lo importante es la forma que tienen de resolver los problemas y de entender cómo usar las computadoras para resolver el problema. Entonces, ya hace un tiempo que venimos, digamos, con este... Con ese empuje, como se dice. Con ese empuje y con esa infraestructura también, con ese despliegue ya previsto. Y en los últimos años fuimos agregando algunas unidades, sobre todo para el nivel 3, o sea, los que están en sexto y ya tuvieron en cuarto, en quinto y en sexto, con algunos módulos y proyectos específicos de inteligencia artificial. Empezamos con un módulo que... Bueno, a mí me parece que es bien claro cuando lo contamos. Se llama La Vaca es una buena mascota de apartamento. Y ellos usan un modelo de inteligencia artificial que clasifica imágenes y lo entrenan. Y lo entrenan con imágenes. Entonces, ahí ya empiezan a ver, bueno, todos estos temas que nosotros tenemos en el marco que desarrollamos de cómo se enseña la inteligencia artificial, donde hay una dimensión que es la representación de los datos. Y las imágenes son datos, ¿no? Entonces, bueno, esos datos se lo dan al clasificador y la entrenan con distintas fotos de animales y le van diciendo, bueno, esta es una mascota de apartamento, esta es de jardín, esta es de granja. Y cuando prueban con una, les da, que es una foto de una vaca, les da que es de apartamento. Y dicen, pero ¿cómo es esto? No funciona. Y empiezan a analizar y ven que las imágenes con las que habían entrenado, que se las habíamos dado nosotros, todos los animales eran marrones. Entonces, la característica que extrajo la inteligencia artificial de esas imágenes fue el color. Nosotros cuando tenemos inteligencia artificial es, tenemos que entender cómo es que aprenden, qué es lo que aprenden, qué es esa extracción de características que hacen. Entonces, bueno, eso sirve para después plantear otros temas que tienen que ver con otras dimensiones, que tienen que ver con la ética de la inteligencia artificial, que tienen que ver con los sesgos. Bueno, ¿qué es un sesgo? Un chiquilín de repente de 10 años es muy difícil decirle, bueno, los datos tienen que ser diversos para que la inteligencia artificial pueda hacer mejores predicciones. Bueno, acá lo ven, si todos los animales eran marrones, lo que aprende no es correcto. Entonces, tenemos que entrenar, después se hace el entrenamiento con más imágenes, con más información para que la inteligencia artificial funcione. Entonces, así es como vamos integrando distintos proyectos prácticos, tratando además siempre de ir muy alineados con los principios que están en las líneas curriculares de la ANEP, con las metodologías activas, donde los chiquilines experimentan y ven qué es lo que está sucediendo, con los principios también, bueno, de equidad que tenemos tradicionalmente desde Seibal. Para nosotros también es muy importante, para mí en lo personal también, como mujer ingeniera, que las chiquilinas se enganchen con estas cosas y que puedan también ver todo el potencial que tiene y todas las posibilidades que tienen para sus carreras. Entonces, bueno, con estos principios de colaboración, de creatividad, de equidad, autonomía, pensamiento crítico, es que hicimos este marco, yo traje hoy para, está en la página web de Seibal, está en la Biblioteca País, lo presentamos hacia el final del año, por octubre creo que fue, porque también permite a docentes generar sus propias prácticas, más hoy todavía que tenemos un montón de herramientas que están disponibles y trata de ser una guía de cómo incorporar todas estas innovaciones en el aula. Entonces, nosotros en septiembre hicimos una feria STEM en Seibal. Explícale a la gente para que sepa lo que es STEM, que es importante. Sí, es el acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que son herramientas a través de las cuales se resuelven problemas que pueden ser muy amplios. O sea, nosotros hicimos mucho foco en el arte el año pasado, pero bueno, se pueden aplicar a cualquier dominio de la sociedad. Y tuvimos presentaciones de todo el país de distinto tipo y ya empezamos a tener las presentaciones de docentes. Recuerdo una en particular de una profesora de 33 que presentó un póster del uso que habían hecho de Chad Chipití en su clase de matemática con los estudiantes para ver si podía resolver problemas matemáticos, si se equivocaba, si no se equivocaba, cómo lo usaban, cuál era la técnica que tenían que hacer. Entonces, bueno, ya empezamos a ver el uso de estas herramientas que explotaron el último año en distintas propuestas de nuestros docentes. ¿Cómo es el tema de la capacitación justamente a los docentes? Vos me decías que es un docente que se conecta remoto, pero también me imagino que los docentes en el aula tienen que saber a qué se están enfrentando. Como vos decías, es algo tan amplio y tan vasto que debe ser complicado también para ellos incorporarlo. Sí, por supuesto. Nosotros ofrecemos un montón de cursos de todo tipo, algunos que son virtuales totalmente, otros que implican instancias presenciales, varios ya con la temática de inteligencia artificial. Tenemos muy buena convocatoria, a veces nos sorprendemos porque algunos que, por ejemplo, son talleres más prácticos presenciales los sábados y se nos llenan y de repente tenemos cientos de docentes y decís, pa, creo que hay muchísimo interés. Ahora justo en la primera semana de febrero, a partir del 5 de febrero, tenemos la escuela de verano donde también van a haber talleres y conferencias sobre varios temas, en particular sobre inteligencia artificial y pensamiento computacional. De pensamiento computacional está viniendo una experta de Boston que trabaja sobre todo con los más chiquitos. Nosotros el año pasado tuvimos una primera experiencia junto con el proyecto de pantallas interactivas en primero y segundo de escuela con los más chiquitos y realmente usando Scratch Junior, que es una aplicación que les permite a ellos de forma muy intuitiva ir resolviendo problemas y ir aprendiendo un poco esto del pensamiento computacional y también de la inteligencia artificial. Al momento, ¿a cuántos centros has llegado y a cuántos aspiras llegar con esta capacitación enseñando inteligencia artificial en sus diferentes modalidades? Bueno, a ver, nosotros, el programa de pensamiento computacional que es el que tenemos más ampliamente y más extendido, el año pasado llegó a unos 70.000 chiquilines. No implica que todos, porque los de cuarto de escuela no tienen todavía los módulos de inteligencia artificial, no implica que todos hayan tenido ya los proyectos, pero sí este año hay una resolución de primaria, una circular que sacaron ahora a fin de año donde se promueve la universalización en cuarto de escuela justamente para que se vaya universalizando el... Valenciando a todos. Exactamente. ¿Y en secundaria? Bueno, en secundaria tenemos distintas estrategias, es esto, que trabajamos más con docentes. ¿Con la plataforma CREA también? Sí, por supuesto. En la plataforma CREA hay muchos contenidos que se pueden reutilizar para las planificaciones de cada docente, trabajamos mucho con los profes de matemática, pero también estos temas se aplican a cualquier asignatura, o sea, más ahora con ChatGPT, por ejemplo, o en general estos modelos se pueden usar y tenemos varios ejemplos. O sea, nuestros cursos están abiertos para profes de todas las asignaturas. Precisamente, ¿qué pasa con los colegios privados? ¿Hay quizás mayor diferencia o se llega por igual? Bueno, nosotros los programas que tenemos son dirigidos a la educación pública, sin embargo, prácticamente todas las iniciativas que tenemos están disponibles también para los privados. Nosotros, bueno, ustedes saben, en la pandemia las plataformas de Ceibal fueron ampliamente utilizadas por los colegios privados, que también tuvieron la posibilidad de usarlas, y muchos de ellos continúan hasta el día de hoy utilizándolas. Entonces, pero claro, queda más en la órbita de la decisión de cada colegio. Si tuvieras que hacer un balance del uso de la plataforma CREA y, bueno, todo lo que tiene Ceibal, lo que ofrece incluso la Biblioteca País, ¿qué podés decir? Bueno... Post-pandemia, por decirlo de alguna manera. Claro. Evidentemente, en 2020 y en 2021 tuvimos unos picos de uso que fueron prácticamente por arriba del 90%, ¿no? O sea, y ya te digo, esto también, una amplia cobertura en colegios privados que optaron por usar nuestras plataformas. Después se estabilizó, que es normal también, porque, bueno, es una herramienta que se combina, o sea, son propuestas que se combinan con otras, pero estuvimos igual muy por arriba de lo que venía siendo el uso hasta 2019, sí. Ferela, perdóname, para terminar, que no tenemos mucho tiempo en el info. ¿Vos creés que tiene que haber un marco regulatorio para la inteligencia artificial? En algunos países se está hablando, en organismos, en realidad, como la UNESCO, en materia educativa, ¿tendría que haber algo que regule por esto que vos decías de la discriminación, de los sesgos? Bueno, a ver, nosotros, en realidad, desde Ceibal lo que aportamos es herramientas para la comprensión, para entender profundamente cómo es lo que funciona, y trabajamos en conjunto con otros organismos que son los que toman esas decisiones. Nosotros trabajamos muy en conjunto con la GESIC, trabajamos con las universidades, tenemos varios proyectos, bueno, de investigación, incluso para el uso de herramientas propias nuestras. Entonces, yo te diría por ahí que no es tanto nuestro rol, sí estamos colaborando como, digamos, actor principal en lo que tiene que ver la inteligencia artificial en la educación, por, bueno, las características de Ceibal, pero esa parte capaz que es más para consultar a otros organismos. Bien, perfecto. Muchas gracias, Florila Jaim, gerenta general de Ceibal, por este tema, que sin dudas ha llegado para quedarse la inteligencia artificial y es necesario seguir hablando del tema. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hacemos otra pausa.